De hecho, nos llamaron de todo. Yo tuve que ir con congresistas del Frente Amplio a sacar de las cárceles cuando los metí en la policía. Más de una vez la policía nos había gaseado junto a los maestros en huelga. Y entonces conocí en ese contexto a Pedro Castillo. No lo volví a ver hasta el año 2015, en que un día me levanté el teléfono y me dice, compañero, ¿pueden darme 65 curules de las 130 en el Frente Amplio? Y yo digo, hola, Pedro, ¿cómo estás? No, así no se hace política. No es que llamas a un líder de un partido y le dices, ¿cómo es? Mitá, ¿no? Le digo, no, hay que mirar mecanismos democráticos de participación, hay personas que son militantes o no. En fin, me dijo, pero lo apoyamos, compañero, ganan las elecciones. Bueno, mira, Pedro, esto además hay que conversarlo con la organización política, ¿no? O sea... Gracias, gracias, amigos. Pues estamos en una entrevista largamente deseada por este servidor y Don Marco ha tenido la amabilidad de brindarnos un tiempo valiosísimo del que le dedica a sus múltiples actividades. Entonces, Don Marco, vámonos, si le parece, a analizar esta última... estos últimos tres años, realmente, desde que el presidente Castillo llega a la presidencia. ¿Cómo vivió usted este último proceso? Porque, ¿cómo ha quedado Tierra y Libertad? ¿Aún es un partido político? ¿Aún tiene la inscripción? ¿Ya no tiene recorrido? ¿Cuál es la situación actual de Tierra y Libertad, Don Marco? Bueno, Tierra y Libertad decidió fusionarse el año 2011 como frente amplio, ¿no? Con este sector de izquierdas del que hablábamos, ¿no? Y en el que, aparte de la diferencia que le mencioné sobre la visión o este desbalance entre la importancia de la justicia social y ecológica, había otras diferencias que le menciono muy directamente. Uno era la prisa por ser presidente, ¿no? La prisa por ganar una elección. Y yo sigo siendo de la opinión que hay que formar la nueva oleada de liderazgo, o sea, hacer estos cambios profundos en la visión del país, en el quehacer político. Eso no se hace en una elección de un día para otro, ¿no? No es que yo postulo, soy candidato, y si me liga, llego a ser presidente, ¿no? Después no sé qué hacer con eso. Pasó al presidente Castillo, llega, pero luego se lo tumban de seguida porque no tiene toda la base que se requiere. Entonces, parece ser que el tiempo le dio la razón a usted, Don Marco. Bueno, y pasó también el Frente Amplio, ¿no? Una especie de borrachera electoral, llegamos 20 congresistas, y se pensó 20 congresistas con tribuna en el Congreso. Recordemos que la izquierda había dejado de llegar al Congreso ya hacía casi un par de décadas, ¿no? Con nombre propio. Entonces, se pensó que inmediatamente eso ya era el momento, ¿no? Y nos decía, oigan, hagamos bien las cosas, esto, además teníamos 73 congresistas fujimoristas al frente, la Constitución era la misma, en fin, había una crisis económica fuerte, no veíamos venir todavía la pandemia, pero ya había los problemas de recesión, la corrupción, había que introducir reformas en el poder policial, en la fiscalía, en la policía, había que llamar a una nueva Constitución, ¿no? Esas cosas como que quedaron, no, ahora ya podemos ganar, ¿no? Entonces, esa prisa, digamos, que no jugó tan bien en contra, creo yo, ¿no? Y en tercer lugar, pues también, los estilos personales y la ferocidad con la que fuimos recibidos en el Congreso. Recordemos que cuando hablábamos de la corrupción, los cuellos blancos, a mí me tocó presentar la primera acusación contra Chávar y la acusación contra los miembros de la Junta Nacional de... Consejo Nacional de la Magistratura, me tocó investigar a Edmundo, al Contralor General de la República, si lo recuerdas, ¿no? Entonces, esto alargó. Era terrible, ¿no? Esto... No se vieron los plazos y, claro, luego vino el cierre del Congreso, luego vino la pandemia, y ocurrió que el Frente Amplio volvió a postular. Ya no obtuvo los veinte curules, ¿no? Obtuvimos seis curules. De esos curules, algunos compañeros eran militantes, pero también llevaban las prisas de pensar que ya estando en el Congreso ya tienes el poder. Cuando el Congreso, en realidad, es una porción, a pesar que le digan el primer poder del Estado. Dicho ese paso, no es el primer poder del Estado, ¿no? El primer poder del Estado es el soberano, el que no se elige. Pero se olvida, pues, vienen los quince mil soles de sueldo, y el primer poder del Estado ya no es el elector, el pueblo, sino el congresista. O sea, ¿no? Ese tipo de aberraciones, esto no se procesaron adecuadamente, y entonces lo que pasó es toda esta crisis del cierre, y luego vino efectivamente la campaña electoral en pandemia, ¿no? Con un fraccionamiento de la bancada del Frente Amplio, de las propias izquierdas, con una derecha muy agresiva, con un pueblo muy golpeado. Recordemos cuántos miles de peruanos han tenido que regresar a sus tierras, lo perdieron todo, ¿no? Se murieron, muchos fuimos afectados, no había medicina, el monopolio de farmacias hizo lo que quiso, ¿no? Y el de clínicas y los seguros privados, ni un solo preso, ni un solo preso, ¿no? Ni un solo sancionado por haber vendido oxígeno a diez mil soles la botella, paracetamol a cuarenta, ochenta soles, esto, el blister, ¿no? Nada, no pasó nada de eso. Y entonces fuimos a un proceso electoral en el que el Frente Amplio perdió su inscripción, ¿no? No logramos superar la valla del cinco por ciento, Pedro Castillo, ¿no? Sin partido, sin la preparación adecuada, ¿no? Consideró que podía encontrar apoyo, respaldo, en realidad un pientre de alquiler, como solemos decir, ¿no? En Perú Libre, porque recordemos que Perú Libre estaba buscando una alianza con Verónica Mendoza y Gregorio Santos, que terminó preso por temas de corrupción, y entonces no tenían candidato porque inhabilitaron a Vladimir Serrón. Entonces, es allí que acuden a Pedro Castillo, que había tenido la notoriedad de haber participado en la huelga magisterial dos mil dieciséis, diecisiete, y era un hombre del campo, un profesor rural, un ronbero, con el que mucha gente se identificaba, y con un buen lema, ¿no? Nunca más un país de pobres en un país rico, ¿no? Con un conjunto de propuestas, ¿no? A la que no le daban, pues, ningún chance, ¿no? Recordemos las encuestas, las famosas encuestas. No, ni siquiera decía en las encuestas. Así es, ni lo llamaban a entrevistarlo, a los otros nos ninguneaban, esto, digamos que estaba Verónica Mendoza, estaba el septiembre conmigo para poder debatir, apenas nos invitaban. Después de la primera vuelta, don Marco, cuando ya se vio que pasó y en primer puesto todavía, ¿cuál fue su pensamiento? ¿Cómo actuó a partir de ese momento? Yo conocí a Pedro Castillo en el dos mil diecisiete, dieciséis, diecisiete, en la huelga magisterial, ¿no? Y en realidad apoyamos muchas de las reivindicaciones que él planteaba. Recordemos que la educación, por las políticas neoliberales y la constitución del noventa y dos, fue desmantelada. Dejó de ser un derecho para convertirse en una mercancía. Y ahora tenemos las enfermeras que no aprueban ni con dos por ciento, ni con dos desnotas, ¿no? En este último examen de salud que acabamos de tener, ¿no? Entonces, la educación se había convertido en una mercancía y la educación pública en la última rueda del coche. Entonces, apoyamos la reivindicación de que hubiera nombramientos, calificación, de que se acompañara la capacitación de los maestros, no simplemente que se les pusiera un examen y se los bote, sino que se los prepare, ¿no? Que se mejorara el tema de la contratación, la inversión en la infraestructura, la mejora de la alimentación de los niños, etcétera, ¿no? Y esas reivindicaciones estaban en la huelga magisterial, entre otras, que Pedro Castillo planteaba, ¿no? De hecho, nos llamaron de todo. Yo tuve que ir con congresistas del Frente Amplio a sacar de las cárceles cuando los metían en la policía. Más de una vez la policía nos había gaseado junto a los maestros en huelga, ¿no? Y entonces conocí en ese contexto a Pedro Castillo. No lo volví a ver hasta el año 2015, que un día me levanté el teléfono y me dice, compañero, ¿pueden darme 65 curules de la 130 en el Frente Amplio? Y yo digo, hola, Pedro, ¿cómo estás? No, así no se hace política. No es que llamas a un líder de un partido y le dices, ¿cómo es? ¿Mitad? Le digo, no, hay que mirar mecanismos democráticos de participación, hay personas que son militantes o no. En fin. Dijo, pero lo apoyamos, compañero, ganan las elecciones. Mira, Pedro, esto además hay que conversarlo con la organización política, ¿no? O sea, Pedro le estaba proponiendo a usted apoyarle con sus maestros y todo el sindicato que él tenía a cambio de la mitad de los curules. Eso es lo que nos quiere, nos quiere dar a entender. Eso es lo que pasó, ¿no? Dejamos, como le dije, le expliqué, le dije, Pedro, no es así, ¿no? Porque además, acuérdate que hay que... ¿Cuánto año fue? 15. El 2015, muy bien. Claro, el año, pues, que se estaban haciendo las inscripciones, ¿no? Le dije, mira, los que son militantes, profesores militantes, en principio no tendrían problema, habría elecciones internas en cada región, los definiría, hay que revisar el historial de cada uno de ellos, ¿no? Ver qué nivel de legitimidad tienen. Un atrato con Perú Libre todavía no se había llegado a ese momento, ¿verdad? Estaba buscando, creo, cosas, porque recordemos que él fue a un encuentro de Gregorio Santos con Vladimir Cerrón y Verónica Mendoza en Junín. Si mal no recuerdo, segundo semestre del 2014 o primero del 2015, y lo votaron. Y lo votaron porque le dijeron que él no tenía partido político, y que esa era una reunión de líderes políticos. Pero la vida da vueltas, esa, eso fue una noticia, lo denunció el propio Pedro Castillo, pero en el Perú somos muy volátiles de memoria, entonces eso se olvida, ¿no? Pero luego, digamos, la justicia sentenció a Gregorio Santos, inhabilitaron a Vladimir Cerrón, Verónica Mendoza se fue con su propia organización, el Frente Ampli decidió ir con su propia organización, tuvimos la pandemia de por medio, y de pronto Pedro Castillo aparece como el candidato de Perú Libre, ¿no? Y hay una famosa declaración, Don Wilmer, que a lo mejor la puede rastrear, ¿no? En la que Vladimir Cerrón declara que Pedro Castillo es el nuevo Lenin del Perú, ¿no? Entonces, ya, esto, tenían al presidente, digamos, preclaro, para el candidato preclaro, ganan la primera vuelta. En esa primera vuelta se producen unas reuniones, unas reuniones políticas, hay un documento firmado, que está público, está en las redes, yo había caído muy enfermo de COVID, ¿no? Me afectó gravemente. Pedro Castillo, habiendo ganado la primera vuelta, tuvo la gentileza de ir a visitarme al domicilio con miembros de la división política del Frente Amplio. Además, somos paisanos, yo trabajo mucho con ronda campesina, soy educador, he sido educador rural, entonces, digamos, afinidades de ese tipo, ¿no? Y suscribimos un acuerdo en el que uno de ellos tenía que ver ciertamente con el tema de la democracia en el país, el tema de la lucha contra la corrupción, el tema de enfrentar el derecho a la salud, el derecho a la educación, la nueva constitución, ¿no? En el que había que unir esfuerzos para gobernar el país frente al saqueo de los recursos naturales y la destrucción que estaban haciendo de la Amazonía, la contaminación del agua, etcétera, reactivar la economía después del COVID, ¿no? Entonces, eso lo suscribimos y fue público. Se fue a la segunda vuelta. Y paró en ese momento, don Marco, disculpe que le corte, Pedro Castillo, por un lado, ustedes de Frente Amplio, ¿Hubo algún partido más? Sí, también lo suscribió Nuevo Perú, entiendo, de Verónica Mendoza, y hubieron varias organizaciones sociales y gremios que expresaron su apoyo político. Ah, ¿y? Había centrales sindicales, había colectivos, incluso algunos movimientos regionales, ¿no? En fin, pero bueno, fuimos a la segunda vuelta y no nos olvidemos que en la segunda vuelta, esa segunda vuelta fue feroz. Recuerde usted a López Aliaga amenazando de muerte en un mítin a Pedro Castillo. Ojo. Sí, sí, y toda la empresa aterruqueando a Castillo, totalmente, y a todos los... Castillo. Castillo, sí, sí. No, claro, y a varios de los que son congresistas insultándole con palabras groseras y pidiendo hasta que lo maten, ¿no? Eso no debemos olvidar cómo fue esa campaña. Entonces, Castillo va a esa campaña, gana con un poco más de 40 mil votos de diferencia. Efectivamente debieron respetarse esos votos, pero la campaña fue con Lourdes Flores a la cabeza, el fujimorismo a la cabeza, los grandes medios a la cabeza, Jorge Castillo y cuánto había, ¿no? Con el tema de que era un fraude, ¿no? Y lo que querían hacer con Eko Fujimori orquestando todo eso y sus grandes medios era desconocer el resultado electoral, ¿no? Y entonces fueron, ¿recuerda usted que fueron hasta Naciones Unidas y ni los recibieron? Fueron a Estados Unidos. No, no recibieron. No, no recibieron porque no tenían ninguna prueba. ¿Recuerda usted a Lourdes Flores enseñando votas, actas de votación de gente muerta y los muertos aparecían diciendo no, yo estoy vivo y yo me he ido a votar y he votado por Castillo? Toda esa falla, bueno, no sería una payasada, ¿no? Porque en realidad fue un crimen contra la democracia. O sea, estos que ahora dicen que respetan la democracia cometieron ahí un legicidio porque desconocieron al Jurado Nacional de elecciones. Desconocieron el voto popular, mintieron con los resultados de las elecciones, hicieron una campaña internacional para desconocer y eso creó un grave problema. El primer grave problema que creo es que no permitieron una transferencia adecuada. recordemos que durante varios meses, ¿no? Como no sabíamos, estaban en apelaciones las actas y bajo acoso el Jurado Nacional de Elecciones, la ONP. Tampó ahí frente al Jurado Nacional de Elecciones más de un mes defendiendo el voto. Claro, y entonces lo que pasó es que los equipos técnicos, habían algunos equipos técnicos y políticos que Castillo tenía que liderar, se armaron, no funcionó, algunos funcionaron, otros no funcionaron y fue el espacio en el que ¿cómo diríamos? Mucha piraña de la política, mucho corrupto de la política, ¿no? Vieron la oportunidad ante un digamos, un presidente que había ganado pero que estaba bajo entredicho, bajo acoso, ante un partido político como Vladimir Serrón que pensaba que había ganado y que iban a arrasar y ahora iban a hacer todo lo que podían y como habían ganado ellos eran el gobierno, ¿no? Y entonces y de otro lado habían fuerzas políticas de izquierda como modestamente como el Frente Amplio o no Perú Juntos por el Perú recordemos que Juntos por el Perú con el que candidateó Verónica Mendoza porque ya no tenía partido también formaba parte de estas negociaciones, ¿no? Entonces se produjo un terreno muy complejo de en el que en el que no hubo espacio uno para respetar el proceso electoral y proclamar los resultados como se debía y eso se lo debemos a las mafias políticas que ahorita están en el Congreso, ¿no? Con nombres propios, renovación popular, acción popular, fuerza popular, el acunismo que se había sumado. Los audios de Montesinos ofreciendo un palo a cada uno del jurado nacional de elecciones para que le dé a ganar a Keiko, ¿no? Claro, y el grupo de comercio, ¿no? Y las grandes televisoras, o sea, que ahora vienen a decir democracia, pero todos se confabularon, los grandes gremios empresariales, ¿no? De los que no se quiere hablar mucho, pero la CONFIEB, la Sociedad Nacional de Minería, la Sociedad Nacional de Industrias, ADES, etc., ¿no? Todos detrás de esto. Entonces, lo que ocurrió, ¿no? Es que, efectivamente, en ese proceso, Pedro Castillo vuelve a la parte, digamos, más pobre, esto, débil, ¿no? De un liderazgo que nunca tuvo, en realidad, ¿no? Que era, habiendo sido electo presidente, pero no proclamado, ¿no? Recuerde que él dice, no voy a vivir en Palacio, ¿no? Voy a fachar en Zarratea, ¿no? Esto, o voy a escuchar a las diversas fuerzas y voy a cumplir lo que he ofrecido. Entonces, obviamente, los favores políticos de un candidato improvisado, de un partido político que no tenía, de un partido político que, como Perú Libre, consideraba que ellos habían ganado y que él era su presidente, que él era el Enin peruano, ¿no? Entonces, genera un conjunto de contradicciones internas que llevan a que, a ver, le voy a dar una primicia. Yo me reuní cuatro veces con Pedro Castillo, ¿no? De esto no he hablado nunca en público. Dos de ellas fueron en Zarratea, ¿no? Y no, y no de manera secreta, eran reuniones públicas, anunciadas, con la dirección política del Frente Amplio, con su dirección política, él estaba allí alguna vez, la primera reunión, por lo que estuvo con Cerrón y con un congresista que, un malista que se emboceaba como posible presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Y la primera reunión, le hago un resumen de las cuatro por el tiempo, mire, para nosotros y yo siempre se lo planteaba claramente de esta manera, presidente Pedro Castillo, el que ha sido elegido como presidente es usted, usted tiene la investidura, usted tiene el mandato, primera pregunta, ¿va a haber un gobierno, un presidente a la sombra? Delante de Cerrón ¿no? Obviamente él dijo no, pero la discusión de más de una hora era él ha sido elegido por el partido, ¿no? Entonces uno decía, no es que se trate de que él gobierne solo, evidentemente era un partido, pero en una situación como la que estábamos, lo que había que hacer era generar una coalición, una unidad de fuerzas políticas, ¿no? que en primer lugar hiciera un balance de lo que estaba pasando. El balance que nosotros ofrecíamos tenía dos puntos en esa primera reunión. Uno era, ¿es posible gobernar con esa presión mediática, empresarial, política, y con, digamos, con ese nivel de fuerza bruta que exhibía estas fuerzas políticas antidemocráticas? Y con ese congreso o el presidente debía, aún cuando había ganado con un estrecho margen, poder hacer cuestión de confianza, ¿no? Salir y decir, oigan, mire, yo lo que le he ofrecido al país es esto, ¿no? Y mi gabinete va a hacer eso, ¿de acuerdo? Obviamente un tema central era aprontar la pandemia, estábamos en la segunda ola. el presidente por alguna razón consideró que eso no debía hacerlo, ¿de acuerdo? Y se quedó con ese congreso, que dicho ese paso, ese congreso que está gobernando con Vina Boluara, ¿no? Y con sectores de Perú y de Perú. Bueno, entonces, él tomó la decisión de que más que un acto de confianza, y de búsqueda de respaldo popular masivo para incrementar ese apoyo que había tenido, lo mejor era un entendimiento, ¿no? Y entonces nosotros dijimos, bueno, si va a un entendimiento, la segunda opción es un gobierno de amplia base, en que tendrían que estar evidentemente cuadros capacitados, experimentados, libres de toda sospecha de corrupción o lo que fuera, del propio partido de gobierno, que era Perú Libre, ¿no? Más las otras fuerzas políticas que pudieran aportar, ¿no? Esa era la reunión bilateral que sustuvimos, trilateral digo porque estaba Pedro Castillo, estaba Perú Libre y estábamos nosotros. Se quedó que eso se iba a seguir conversando, ¿no? Pero pasaron unos días y lo que había era no esa discusión política del fondo, lo que había era ¿cuántos ministros quiere cada fuerza política que se acerca? Lamentablemente, o sea, nosotros nos llegaban por un lado y otro voces, no solo las que escuchábamos en los periódicos, en la televisión, que estaban tan mal utilizadas, sino de primera fuente que la discusión era ¿cuántos ministros? ¿Quién es el premier? ¿Cuántos ministros le reparten a cada fuerza? Es más, en algún momento yo fui confrontado incluso por algunos compañeros dentro de mi propia organización donde decían pues no seamos sonsos, pidamos tantos ministerios, decía, ese no es el debate, el debate principal ahorita es ¿cómo defendemos la democracia del asedio en el que está? Segundo, ¿cómo enfrentamos esa mayoría congresal claramente hostil vinculada al gran interés económico de poderes corruptos y un gran poder mediático? O segundo, ¿cómo armamos un gobierno de coalición nacional, ¿no? Con todas las fuerzas políticas y con sus mejores cuadros? Pero eso se mereció. La segunda reunión que también ocurrió allí en Cerrate ya con otras fuerzas políticas yo he planteado eso y lo he hecho hasta la cuarta vez que hablé con el presidente Castillo ya cuando se presentó la crisis de los 20 mil dólares en el palacio y la intervención de la fiscalía o se sospechaba en todo caso que iba que eso estaba ocurriendo ¿no? No todavía había intervenido la fiscalía pero se sospechaba que ya su secretario de palacio estaba metido en cosas suyas entonces le planteaba siempre cuatro cosas al presidente Pedro Castillo porque en algún momento él con toda generosidad con todo el respeto mutuo que nos hemos tenido y espero que nos seguiremos teniendo él decía él me llamaba compañero de lucha compañero de lucha usted estaría dispuesto a venir a trabajar aquí en esto en el palacio yo le decía sí compañero pero pero no es un tema de decisión personal no es un tema de amor al fajín y al salario hay cuatro condiciones ¿no? que eran condiciones que nosotros habíamos discutido políticamente eran uno hay que sincerar las promesas de campaña porque usted ha hecho muchas promesas de campaña que son demagógicas las hizo para ganar ¿no? y entiendo yo no las comparto pero ni estuve de acuerdo pero hay que sincerarlas por ejemplo usted ha dicho que va a cerrar la de construir el pueblo no lo puede cerrar así nomás segundo usted ha dicho que va a cerrar el banco central de reserva no lo puede cerrar así nomás usted ha dicho que va a cerrar el tribunal constitucional ¿cómo lo quieres hacer? usted ha dicho que va a subir el 10% del PBI para educación le decía esto presidente Castillo si ahorita no el ministerio de educación no gasta ni el 4% y devuelve en plata ¿ya? ¿de dónde le va a poner 10%? uno dos ¿en qué se va a gastar? tres ¿de dónde va a salir? entonces presidente que saliera a decirle a los maestros eso sí vamos a invertir más en educación pero lo más prudente a lo mejor será que según el acuerdo nacional en el que supuestamente todas las fuerzas políticas están de acuerdo hace más de 20 años al término de su gobierno vamos a llegar con 6% ya póngale 7% pero eso significa saber en qué de dónde y cómo se va a gastar entonces salga a decir eso usted ha dicho además que en su en su campaña electoral la corrupción va a ser combatida sin cuartel y que incluso va a ir a restaurar la pena de muerte presidente eso si usted quisiera salirse cosa que yo en nuestra fuerza política no estaba de acuerdo va a tomar años y cuando lo quiera hacer no va a ser para su gobierno va a ser para el próximo gobierno entonces sinceremos la la agenda y digamos mire lo que sí se puede hacer es esto y lo que no se puede hacer y la gente le va a entender vaya a todas las calles de las todas las plazas del país con su a explicarlo ¿no? uno dos las metas para los 100 primeros días de gobierno si no para los 100 primeros días para el primer año de gobierno para los 365 o sea cómo vamos a salir de la pandemia cómo vamos a enfrentar esta quiebra de los hospitales cómo vamos a romper el monopolio de las farmacias cómo vamos a hacer accesible los medicamentos cómo vamos a enfrentar el problema de la salud que está colapsada el de la educación que la tenemos paralizada la reactivación de algunos sectores económicos que han sufrido gravemente en el país presidente tenemos que decir mire vamos a hacer esto 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 con en agricultura en alimentación en infraestructura vial ¿no? entonces le digo no tiene que inventarlo porque varios de esos elementos ya vienen del presupuesto anterior pero lo que sí se va a hacer es hacer que se cumplan sin robar ¿no? y que en todo caso se hagan en los plazos priorizando las más urgentes ¿no? bueno él ha notado en su cuaderno yo pensé que entendía que efectivamente estaba dispuesto a plantearse unas metas para 100 días o 365 días y lo tercero que le decía es presidente tenemos tercer problema ¿con qué? la pandemia nos deja con serios problemas de presupuesto porque tenemos un frenazo menos mal tenemos reservas internacionales netas pero tenemos grandes deudas tributarias bancos mineras pesqueras y eso está ahí en el tribunal constitucional por otro lado tenemos exoneraciones tributarias las universidades privadas se la llevan fácil las agroexportadoras las grandazas siguen todavía pagando menos a E-Salud E-Salud lo tenemos casi quebrado con una deuda multimillonaria ¿no? entonces le decía renegociamos impuestos quitamos exoneraciones tributarias generamos relaciones comerciales o acuerdos comerciales en la región la región andina o a nivel internacional que nos permitan mejores condiciones el tema de los precios de los minerales ¿no? y los impuestos y las dadivas que reciben los los mineros presidente necesitamos mirar eso a nivel del MED ¿no? y también de la política en el Banco Central de Reserva y la ZUNAT ¿cómo vamos? ¿de dónde van a venir los recursos? ¿ya? los que pueden venir rápido los que pueden demorar un poco o los que ya tenemos o incluso puede ser un tema de uso de reservas internacionales o puede ser un tema de endeudamiento pero son temas pues palabras mayores que además requieren un equipo técnico solvente recordemos que en ese momento no teníamos ni siquiera posibilidades de adquirir agroquímicos ¿no? por la por el que pues que se había iniciado el conflicto la guerra ucrania rusia y la falta de uria etcétera entonces le decía ese tema es fundamental el tercer entonces primero sincerar las promesas demagógicas y realistamente cuáles sí segundo el plan para los cien primeros días y metas para cien primeros días o trescientos sesenta y cinco tercero ¿de dónde? ¿cómo? cuarto le decía presidente es lo que vienen a hablarle todos como primero ¿con quién? ¿con quién? porque fajines y gente con ganas de de tener sueldos de veinticinco mil soles en los ministerios en las asesorías y eso de eso le está sobrando cola ¿no? cuotas ¿no? a mí que yo te voté que yo que yo te apoyé a mi ministerio a mí que yo soy de izquierda cinco ministerios al otro seis a mi premier es su presidente es la última discusión también lo anotaba esa fue hasta la última discusión si mal no recuerdo ya de enero dos mil diecisiete ¿no? cuando se viene ya luego toda la debacle y y y efectivamente inexperiencia testarudez esto no tener un partido político consolidado sino más bien un partido político que consideraba que lo podía manejar a su gusto apetitos personales de quienes lo apoyaban fuerzas políticas que estaban pensando en su mayoría cuántos ministerios me dan ¿no? con una andanada tremenda de medios encima que si estornudaba que si el sombrero era más grande más chico etcétera entonces y un desconocimiento total de la administración pública y en general de los temas de estado que llevaban pues a que él dijera como lo dijo ante las iglesias evangélicas yo no sé cómo he llegado a ser presidente no estoy preparado ¿no? entonces si él era consciente de eso lo mínimo que podía haber hecho era reunirse no de un hurto de un iluminado sino de un grupo institucional acordado transparente ¿no? de personas capaces honestas que pudieran ayudar a llevar eso adelante pero colisionaron todas esas fuerzas ¿no? y lo que pasó es un aislamiento tremendo hasta el día en que él decide uno colocar gente en ministerios algunos que eran tirañitas o venían de unos antecedentes terribles otros ¿no? que eran capaces de meter miles de de dólares al palacio se enteraba no se enteraba le daban parte no le daban parte no queda claro apagar cámaras de control de palacio de gobierno las cámaras de televisión ¿no? luego estos jaloneos de de colocar grupos chiclayanos grupos de chiotanos o sea yo no digo que no colocara grupos de chiclayanos chiotanos del callao de Lima de Tacna de Puno eso no tiene que ver eso era el mensaje racista de los medios el tema el tema es que fueran personas capaces honestas con una mirada amplia ¿no? y yo creo que el presidente pudo haber dado esa batalla siempre uno después del partido puede decir así se pudo jugar mejor me parece que está injustamente preso o sea él podría estar juzgado con prisión domiciliaria el hecho de que hayan habido cuatro o cinco fiscales anónimos que le han preparado el expediente a la señora Benavides eso es irregular ¿no? un famoso penalista arequipeño el doctor Armasa dice que ¿cómo es posible que fiscales sin nombre propio le hayan armado un expediente de más de novecientas páginas y lo hayan acusado ¿no? y de otro lado el tema ciertamente que se tiene que investigar es el tema de si han habido dineros que se han triangulado que se han mal utilizado dineros del estado con conocimiento suyo con anuencia suya con permisividad suya o simplemente con todo el sistema de digamos corrupto y delincuencial que se subió al carro ¿no? entonces en este momento lo que tenemos es con esto quisiera terminar este bloque si me lo permite tenemos mucha gente en el Perú sencilla que dice si no hubiera sido un presidente pobre como nosotros un profesor un provinciano estaría libre pues y no les falta razón ¿no? ¿cuántos años ha estado libre Toledo y prófugo? ¿cuántos años ahorita está libre y con sueldo Fujimori por corrupción y crímenes de lesa humanidad y le están pasando su pensión el señor Pepecás en su casa ¿no? o sea esto Kiko Fujimori está haciendo leyes para quedar libre de fuego y paja o sea la gente tiene razón tonta ¿no es? dice si no fuera uno de los nuestros estaría libre Don Marco terminamos aquí nos vamos a un comercial y regresamos en la próxima en el próximo bloque ¡Suscríbete al canal! Chau!